Traía un portafolio negro cargando sus atalayas Este antes era de Laredo, otro que era de Chihuahua Lo cierto es que por guerrero quien Michoacán lo miraba Felipe así se llamaba y se apellidaba Díaz Muy bien se las arreglaba pa' vender la cocaína Porque traía perforadas las páginas de la Biblia Formándole un socavón del Génesis a los Salmos Hasta en la revelación también traía muchos gramos No llamaba la atención decían anda predicando Hasta su salón del reino llegaban hembras bonitas No va a hablar del Dios eterno ni cosas que están escritas Ahí puro queso y dinero porque era casa de cita Pero como pasa todo también le llegó su fecha Lo agarraron con el polvo cerca de su camioneta Pero de su portafolio te sacó una metralleta Era un gallito de paja Ahí supo la judicial haciéndoles varias bajas En el nombre de Jehová al testigo de la mafia Lo enviaron con Satanás ¡Gracias! 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 Gracias.